No es ningún secreto que la industria de los videojuegos y la de las caricaturas se quieren mucho, no solo por los cientos de títulos basados en dibujos animados que podemos disfrutar hoy en día, sino porque además son muchas las caricaturas que han rendido homenaje a los videojuegos. En este video vamos a darle un vistazo a algunas de las referencias más geniales que las caricaturas le han hecho a los videojuegos, así que prepárate para lo bueno, y recuerda dejar un like y un comentario si te gustaría ver una parte 2 en el futuro. Sin más por agregar, comencemos. Vamos a arrancar con una caricatura que estoy seguro todos ustedes conocen, los Simpsons. El show de la familia amarilla más famosa de los Estados Unidos tiene ya más de 750 episodios, y como de seguro imaginas nos ha regalado un montón de referencias geniales a distintos videojuegos a lo largo de los años. Veamos algunas. En el sexto episodio de la primera temporada por ejemplo vemos a Bart y a Homero jugando Super Slugfest, un título de boxeo que parodia al legendario Punch Out para la NES. Los boxeadores de Super Slugfest se presentan de forma muy similar a como lo hacen los del título para Nintendo, y el referee es un enanito narizón que está vestido exactamente igual que Mario en Punch Out. Eso sí, Super Slugfest es bastante más violento que Punch Out, aquí los boxeadores sangran profusamente al ser golpeados e incluso el perdedor muere y es enterrado ni bien termina el combate. En otro de los episodios vemos al despiadado Sr. Burns disfrutando de una partidita de Miss Pac-Man en la comodidad de su oficina. Queda claro que lo estaba disfrutando muchísimo. Y ya que estamos hablando de la saga Pac-Man creo que es el momento perfecto para recordar ese episodio en el que Homero presenció el matrimonio de Pac-Man y Miss Pac-Man a través de la televisión. Incluso los fantasmas, sus enemigos más letales, estuvieron presentes en tan especial ocasión. Yo los declaro Pac-Man y esposa Pac-Man. Uno de los episodios de los Simpsons más recordados por todos los videojugadores es sin duda alguna el de Bone Storm o Apocalipsis. Todo comienza cuando Bart, gamer por naturaleza, ve un comercial donde se estaba promocionando un título muy violento llamado Apocalipsis y por supuesto que queda maravillado. Como de seguro ya notaste, este juego es una parodia de Mortal Kombat donde Liu Kang se enfrenta con un tanque. Queda listo para un Fatality luego de perder y otro de los luchadores tiene seis brazos en clara referencia a Goro. El travieso y amarillo niño se moría de ganas por jugar Apocalipsis así que fue corriendo para pedírselo a su madre. March sin embargo no tenía intenciones de regalárselo ya que le parecía demasiado caro y violento. Todo el mundo estaba jugando Apocalipsis menos él, incluso su amigo Milhouse lo tenía y esto lo ponía muy triste. Fue en ese momento que tuvo una pésima idea, decidió que lo robaría. Justo antes de convertirse en un ladrón su conciencia tomó la forma de Mario, Luigi, Donkey Kong y de Sonic. Todos ellos querían que se robara el juego. Adelante Bart, toma Apocalipsis. Vamos, la tienes tan rica que nadie se dará cuenta. Es culpa de la compañía por hacerte desearlo tanto. Tómalo tú, tómalo tú, tómalo tú, tómalo tú, tómalo tú, tómalo tú. El único que trató de guiarlo por el buen camino fue Licarvalo. No lo hagas hijo, eso no te ayuda a mejorar. El protagonista de un título de golf increíblemente aburrido que había salido al mismo tiempo que Apocalipsis. Lamentablemente, Bart terminó por robarse el juego y esto le trajo un montón de problemas. Al final del episodio, luego de aprender su lección, el pequeño recibió el juego de Licarvalo como regalo de navidad y aunque intentó darle una oportunidad, el juego era demasiado aburrido así que lo dejó casi al instante. ¿Quieres jugar de nuevo? Escogiste no. Como detalle curioso te cuento que un fanático de los Simpsons creó una versión jugable del título de Licarvalo y por supuesto que es increíblemente aburrido. Ahora podemos experimentar en carne propia el infierno que vivió Bart al jugarlo. Lo cierto es que los Simpsons han rendido homenaje a muchos otros videojuegos a lo largo de los años pero creo que ya va siendo hora de que pasemos a otra caricatura. No te olvides de dejar un pulgar arriba para que hagamos una parte 2 donde te aseguro habrán muchas más referencias de la familia amarilla. Gravity Falls es una de las mejores caricaturas que he visto en los últimos tiempos y la verdad es que se la recomiendo a todos. Uno de mis episodios favoritos homenajea a los videojuegos de forma espectacular. En este Deeper encuentra la manera de traer a un personaje del título Fight Fighter al mundo real lo que termina por desencadenar un montón de problemas en el pueblito de Gravity Falls. Las referencias están por todas partes. Ni bien empieza el capítulo vemos una sala de arcades donde hay máquinas que rinden tributo a las sagas de Frogger, Pac-Man y Dance Dance Revolution. Es ahí donde vemos a Deeper junto a su amada Wendy jugando una partidita de Fight Fighter, un título de peleas claramente inspirado en el legendario Street Fighter 2. Rudo McGolpes. El personaje principal ataca lanzando hadukens de fuego, shoryukens y patadas voladoras al más puro estilo de Ryu, Ken o Akuma mientras que su contrincante pareciera ser una mezcla entre Gile y Bison. Incluso la pantalla de selección de contrincantes es exactamente igual a la de Street Fighter 2 con avioncito incluido. Blanca ¿Acaso eres tú? Luego de que Rudo McGolpes escapa de la arcade empieza a causar destrozos por toda la ciudad y es en esta parte donde nos regalan un montón de referencias geniales. El luchador irrumpe en una fábrica de barriles y al más puro estilo de Donkey Kong se pone a lanzarlos por todos lados. Luego aparece un mensaje en la pantalla para que siga avanzando al más puro estilo de los beat'em up clásicos. Inmediatamente después destroza el auto de un pobre muchacho utilizando el ataque de manos de onda tal como ocurre en las fases bonus de Street Fighter 2 y finalmente se prepara para meterle un fatality al rival de Deeper al más puro estilo de Mortal Kombat. En ese momento el niño entra en acción para salvarlo a pesar de que estaba completamente aterrado y todo desencadena en un duelo de proporciones épicas que como ya podrás imaginar termina con el pequeño hecho puré. Rudo McGolpes no se guarda nada, incluso utiliza su ulti el cual por cierto es una gloriosa referencia al de Akuma. Como no podía ser de otra manera el episodio termina con unas hermosas imágenes en pixel art. Como dato curioso te cuento que existe un beat'em up oficial en el que Rudo McGolpes regresa a Gravity Falls con todas las intenciones de vengarse. Ahora vamos con una referencia que Ninja Go, una serie animada de Lego protagonizada por ninjas, le dedicó nada más y nada menos que a Among Us. En uno de los episodios de la quinceava temporada vemos como Lloyd, uno de los protagonistas, se infiltra en la guarida de los villanos y termina sentado con ellos en una gran mesa redonda que recuerda mucho a la del videojuego de traiciones y decepciones. Es justo ahí, con todos reunidos, donde ocurre el sospechoso guiño. No son pocos los que me han recomendado la serie de Adventure Time y la verdad es que quiero verla desde hace tiempo. Y ahora que sé que le ha rendido tributo a una de mis sagas de videojuegos favoritas, es hora de que lo haga por fin. En uno de los episodios de la sexta temporada Jake encuentra una gigantesca y muy peculiar espada que estoy seguro todos los fanáticos de Final Fantasy reconocerán al instante. Se trata de la mítica Buster Sword que Cloud blandió con mucho estilo en la séptima entrega. Como era de esperarse el perro causa tremendo desastre al intentar utilizarla. Otro de los episodios, titulado La dama y el arco iris, esconde una referencia muy pero que muy genial a Zelda Mayoras Mask. En este el corazón del rey helado, que se hace llamar Ricardo, escapa de su pecho y se crea a sí mismo un cuerpo hecho con los tejidos y huesos rotos de su antiguo maestro. Si has acompañado a Link en sus locas aventuras a través de Termina, entonces de seguro notaste que en esta forma el villano se parece mucho a Mayoras Rath, la transformación final de Mayora en Mayoras Mask. Among Us no podía faltar a la fiesta. Si creciste en la década de los noventas entonces de seguro recuerdas a las chicas superpoderosas, una serie de Cartoon Network que narraba las aventuras de tres hermanas con superpoderes que debían de salvar a Ciudad Saltadilla de villanos terribles como Mojojo, Peludito, él o la despreciable banda gangrena. En uno de los episodios vemos al despistado alcalde, que al parecer era fanático a morir de los videojuegos disfrutando de una partidita del legendario Zelda Ocarina of Time en su Nintendo 64. Al igual que muchos de nosotros, el alcalde odiaba con todo su ser a la molestosa de Navi. No cabe duda de que los escritores de Rick and Morty aman Minecraft y la mejor prueba es el último episodio de la tercera temporada donde le rindieron tributo en más de una ocasión. Ni bien empieza el capítulo vemos a Morty disfrutando de una partidita de Minecraft mientras Rick, siempre tan cínico y aguafiestas, cuestiona la lógica del juego de forma despectiva. Un poco más adelante, luego de que el par elimina a un pequeño alienígena por encargo del presidente, Rick le confiesa a Morty que estaba empezando a encariñarse con Minecraft. En otro momento se adentran en el mundo de Minecraft gracias a unos lentes de realidad virtual que Rick había diseñado. Este episodio también incluye un guiño genial a cómo se crean los portales al nether cuando el ejército de los Estados Unidos construye uno a la velocidad de la luz. ¿Que cómo sabemos que se trata de una referencia a Minecraft te preguntas? Pues muy simple, para activarlo utilizan un encendedor al igual que en el juego de bloques y pixeles. En los noventas Nickelodeon era mi canal favorito sin duda ya que emitía un montón de caricaturas geniales. Entre mis preferidas estaban los Rugrats, la vida moderna de Rocco, Oye Arnold y por supuesto que también Duke. Esta serie narraba las vivencias de Duke Narinas, un muchacho con una imaginación privilegiada que vivía perdidamente enamorado de su amiga Patty Mayonise. En uno de mis episodios favoritos el protagonista se convierte en el cliente número 10.000 en una tienda de electrónica y es premiado con una superpretendo. Un claro homenaje a la Super Nintendo que por aquellas épocas era la consola del momento. ¿Sabías que en la icónica caricatura de Coraje el perro cobarde se esconde una referencia a nada más y nada menos que Bowser el rey de los Koopas? Así como lo oyes, en el episodio titulado Magia un mago misterioso llamado Mondo llega a la granja de los protagonistas y los deslumbra con varios trucos impresionantes. Luego de que transforma a Muriel en una criatura horrible Coraje lo jala de la capa y es aquí donde se nos revela su verdadera forma, la de un monstruo verde que tenía un caparazón puntiagudo exactamente igual al de Bowser. ¿Te gustaría ver una parte 2 con más referencias a videojuegos en caricaturas? Pues entonces no te olvides de apoyar con un pulgar arriba y un comentario. Si veo mucho interés empezaré a trabajar en ese episodio cuanto antes. Recuerda que Mago ya se encuentra disponible en la tienda de Steam para que puedas darle una oportunidad, te prometo que no te va a defraudar. Muchas gracias por ver este video, Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo episodio.